Lo primero que quiero es transmitirles el abrazo, el saludo de nuestro presidente, de Alberto Fernández. Cuando venía para acá, venía hablando con él de esto, de las cámaras, de los domos, de las estaciones de seguridad. Y entonces, Alexis le había contado que vamos a tener 5.500 cámaras, que vamos a tener un tótem de seguridad en cada estación, que vamos a tener esas estaciones de seguridad en más de 100 estaciones del Gran Buenos Aires, que en definitiva ponemos al servicio de la seguridad la tecnología para cuidar a más de 1.300.000 argentinos y argentinas que usan los trenes todos los días. Y hablábamos de la diferencia, ¿no?, de un gobierno que pone cámaras para cuidar a la gente en las estaciones y en los trenes. Y otro gobierno que ponía cámaras para espiar a sus propios funcionarios. Y la enorme diferencia que representa usar la tecnología para cuidar la vida de los argentinos y las argentinas. No hay nada más valioso que la vida. Cuando invertimos en seguridad, invertimos en la vida de los argentinos y las argentinas. Cuando invertimos en prevención, invertimos en cuidar lo más preciado que tiene cada uno de nuestros ciudadanos. Y la verdad es que en cada celular de cada usuario del tren tengan su botón de pánico conectado al 911, conectado a cinco centros de monitoreo en Constitución, dos en Retiro, uno en Matanza y otro en 11. Que tengamos la oportunidad de estar interconectados con las fuerzas federales y de la provincia de Buenos Aires. Que tengamos la oportunidad de que los trabajadores del tren y los usuarios del servicio sientan que cuando entran a una estación no entran a una boca de lobo, sino a un lugar en el que pueden caminar tranquilos con su familia, sin miedo. Que cuando sube en un vagón hay alguien mirando y cuidando para que no vivamos situaciones como las vividas acá en el Roca la semana pasada, es sin duda invertir en lo más importante que puede invertir un Estado. Que es en la prevención por la seguridad, en la lucha contra la inseguridad, en el cuidado de los ciudadanos y las ciudadanas. Y en ese sentido, sin duda que el trabajo de Alexis, de Martín, de Eduardo, de todo el equipo de trenes, nos tiene que sentir cuanto menos satisfechos de que arrancamos un proceso para cuidar a los usuarios de los trenes, en el tren y en las estaciones. Más allá de las inversiones del otro cuidado, de las inversiones en infraestructura y en material rodante que hoy nos permiten que por ejemplo, más de 600.000 argentinos hayan viajado a la costa en el tren. Un servicio que en algún momento se había dejado de prestar, que después volvió tímidamente con un solo tren y que hoy cuatro servicios hacen constitución Mar del Plata y lo digo casi con melancolía. Viajaba con mi abuelo y con mi vieja en este tren todos los veranos para ir a Mar del Plata y llegaba a la vieja estación de Mar del Plata. Creo en definitiva que apostar al ferrocarril es apostar a estar conectados. Y Argentina necesita conectarse más, conectarse en las redes de tecnología, pero también conectarse en las infraestructuras. No hay país federal sin desarrollo de la infraestructura ferroviaria. No hay conectividad sin buenos servicios de trenes y trenes seguros. Y no hay vida en sociedad si los argentinos no logramos estar conectados entre nosotros. Por eso, este paso que hoy damos, que de alguna manera es la consolidación de una política pública y una decisión del Presidente Alberto Fernández de poner nuevamente el transporte en la agenda de las políticas públicas y de las políticas de Estado, tiene que llevarnos a seguir recorriendo el camino de la inversión. Y por eso, como decía Alexis, es importante entender que cuando Argentina negocia sus deudas y lo hace con firmeza, es porque elige qué pagar o qué priorizar, cada peso de deuda que pagamos es un peso menos en inversión en infraestructura, en inversión en trenes, en inversión en seguridad, en inversión en caminos. Cada peso que ahorramos en el pago de deuda es un peso más para generar conectividad, inversión en infraestructura, trabajo para los argentinos y crecimiento y desarrollo económico. Y ese tiene que ser el objetivo de nuestro gobierno y tiene que ser el objetivo de todos los argentinos. Crecer para cumplir con nuestras obligaciones a partir del crecimiento y no del empobrecimiento de la Argentina. Quiero felicitar al equipo de transporte. Volvieron a poner a andar los trenes. Mañana se inaugura un nuevo servicio porque seguimos creciendo y seguimos conectando a la Argentina. Muchas gracias.